¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro? Por ahí oigo que se va Nicolás Maduro. Eso lo vengo oyendo desde hace años. Vengo escuchando que se va Nicolás Maduro, que ya lo van a sacar y todavía sigue estando ahí. Para nada. Dice por acá esta carta que tiene que ver también. Dice esto está por verse. Esto no está fácil para todos los acontecimientos que vienen habidos y por haber. Dice acá la mesa está preparada. La trampa está preparada. Todo lo que tiene que ver cualquier falsedad que sea está preparada. La carta está diciendo aquí no se anden de muchas ilusiones porque está la mesa preparada ya. Para nada. Comandante en jefe con sus mañosidades dice que todavía sigue para adelante, que tiene que irse, pero no será ahora. Esto viene del pasado, presente y futuro. Entonces está hablando del pasado. Habla del presente, habla para el futuro. Esto va a tener un finalidad en el futuro, pero esto irá a pasar por algo que le va a pasar directamente a este señor Nicolás Maduro. Dice aquí esta carta. Falta tiempo, todavía no es el momento y como no es el momento y los tiempos de Dios son justos, va a llegar algo grande para este señor Nicolás Maduro. Recuerden bien que la semilla a veces hay que como cortarla de raíz. Si la semilla no se corta de raíz, seguirán haciendo la maldad. Y ya esto es hora de cortar de raíz con esta semilla de la maldad de este régimen de Venezuela para que pueda venir la libertad y también la paz a este país y para toda su gente también. Así que lamentablemente veo que la semilla del mal todavía va a estar por allí por un rato. Gracias por ver el video.